Hola, soy Fabi, comparto mapas del arte, cartografía y artografía. La cartografía es una fiel representación del pensamiento de una época respecto a su entorno. Revela el conocimiento de un grupo humano sobre su posición en el mundo, cuán relevantes se sentían respecto a los demás, dónde se posicionaban en el mapa, cómo pensaban que eran esos lugares desconocidos que aún pocos habían pisado. Esos artísticos mapas antiguos que hablan de las personas que habitaron este mundo en el pasado, nos abren una misión del mundo y cómo ha ido cambiando para la humanidad. Comenzando por Ptolomeo, fue uno de esos griegos geniales que cambiaron el mundo, aunque vivió varios siglos después de hombres como Aristóteles o Sófocles en el siglo II d.C. Se radicó en Alejandría, Egipto, y fue el primero que conozcamos en mapear el mundo, utilizando herramientas de la geometría y la matemática. Básicamente utilizó líneas para hacer una cuadrícula sobre las tierras conocidas, creando lo que hoy conocemos como latitud y longitud. Así señaló las coordenadas de más de 8.000 ubicaciones a lo largo de Europa, África y Asia. No se conservan mapas gráficos de Ptolomeo, pero durante el siglo XIII en Bizancio, la parte oriental del Imperio Romano, tomaron sus escrituras y los construyeron a partir de sus estimaciones de la realidad. Luego, en el siglo XV, su texto se tradujo al latín y fue todo un bestseller. Aquí podemos ver uno de los mapas más famosos incluidos en su geografía. El sistema geocéntrico de Ptolomeo, en el siglo II d.C., Claudio, se llamaba Claudio Ptolomeo, planteó un modelo del universo con la Tierra en el centro. En el modelo, la Tierra permanece estacionaria, mientras los planetas, la Luna y el Sol describen complicadas órbitas alrededor de ellas. Continuando con la historia más antigua de la cartografía, los romanos, específicamente el emperador Augusto, creó una suerte de transantiego romano llamado cursus publicus, vía pública. Un sistema de transporte a través del cual se enviaban mensajes importantes a lo largo del imperio, utilizando esta red de caminos, caballos, estaciones fuertes y vehículos a tracción animal. Este mapa, fíjense, muestra la intrincada red de calzadas construidas por el Imperio Romano. Y un dato interesante, actualmente están debajo de toda la red de rutas importantes de Europa. Fueron miles de kilómetros que conectaba todo el Imperio Romano. Continuando con Roma, la tabula peutingeriana es un mapa que muestra este sistema que conectaba el Mare Nostrum, los romanos llevaban así al Mediterráneo, mar nuestro. Y este mapa original es del siglo IV, pero la copia que se conserva es del siglo XII, y está dibujada sobre 11 pergaminos. Pero este es muy conocido, es el mapa mundial de 1689, que inclusive es muy enmarcado, hay muchos cuadros con este mapa. Es un mapa muy bonito, un planiferio que prácticamente es igual a lo que conocemos hoy en día, sacando que algunos continentes en el lugar, parte de arriba, como en América del Norte, están difuminados porque todavía no se sabían bien los contornos. Es un mapa que pertenece a la etapa barroca del siglo XVII, cuando estaba, diríamos, a pleno el comercio, vieron, de las compañías como la compañía de Indias. Y hablando de viajeros, Cristóbal Colón no descubrió que la Tierra era redonda. Es un mito, la verdad es que todos lo sabían en su época, y los mapas así lo atestiguaban. El mapa que entusiasmó a Colón. Colón no descubrió que la Tierra era redonda, basta con ese mito. La verdad es que todos lo sabían en su época, y los mapas así lo atestiguaban. Así que, por lo mismo, se fue por el otro lado a encontrarse con las famosas Indias para traer especias y objetos de lujo, y para abrir una nueva ruta comercial. Pero no lo logró exactamente, ya saben, se encontró con otro continente que se desconocía, América. Lo que sí encontró un enorme pedazo de tierra, América inexplorada, que estaba separada de la masa continental, compuesta por Europa, África y Asia. Bueno, América fue la descubierta, y aunque el pobre Colón nunca entendió del todo lo que estaba pasando, no se dio cuenta que era un nuevo continente. Encuentro de dos mundos. Cuentan que hay un mapa, continuando con esta historia de Colón, en particular que fue consultado por Colón, que es el que veíamos recién ilustrando lo que les contaba, este mapa que entusiasmó a Colón. Ese mapa en particular, que fue consultado por Colón, y que lo entusiasmó a tal punto que lo llevó a planificar su viaje y pedir financiamiento a las coronas europeas, fue creado por Henrikus Marcelus, un cartógrafo alemán que vivía en Florencia, que adoptó la geografía de Ptolomeo, justamente, abriendo el sur de África hacia el océano y postulando que era posible llegar desde Europa a Asia por mar, navegando hacia Occidente, pues la distancia era abarcar. El mapa data de 1491, un año antes de que Colón llegara a las Antillas en América. Y tenía varias curiosidades, por ejemplo, la descripción de un pueblo en el norte de Asia, llamado Los Valor, que viven, según relata, relataban en las crónicas, sin trigo ni vino, y comen venado. O de los panotí, al sur del Asia, que tenían las orejas tan grandes que podían utilizarse como sacos de dormir. Ahí tienen otra vez el mapa que entusiasmó a Colón, en una versión sobre pergamino. Cuando América era una masa amorfa. Vamos a describir este mapa, siempre viendo la primera parte de esta conferencia que habla de la cartografía. Después vamos a ver la artografía. Ambos lados del planeta se encontraron. Y mientras los indígenas americanos, o los oriundos americanos, asimilaban que había otra parte del planeta en el que existían cosas como el hierro y el trigo, los europeos le sacaban el jugo a las nuevas tierras descubiertas e intentaban imponer su forma de pensamiento. En eso, Martin Waldse Müller, lo vemos a don Martin en el grabado blanco y negro, otro cartógrafo alemán, representó en el año 1507 a las nuevas tierras por primera vez empleando el nombre que hasta hoy día tienen, América. ¿En honor a quién? A Américo Vespucio, quien habría sido el primero a identificarlas como un continente aparte. Tenemos ahí la imagen a la derecha de Américo Vespucio. Si bien en su universal escosmografía no es más que una delgada y amorfa franja delgada a su occidente América, a través de esta representación por primera vez aparece el continente americano y todos los nuevos vecinos en un mapa mundial. En un mundo que se encontraba en constantes cambios, donde todos los meses llegaban noticias de nuevos descubrimientos realizados por exploradores, Waldse Müller y su equipo se dieron un respiro para cartografiar lo que conocían hasta el momento, considerando todas las observaciones recientes realizadas por españoles y portugueses por más inexactas y preliminares que fuesen. El mapa tiene varios méritos. Diferenciar claramente ambas masas continentales, como estamos observando, evidenciar la existencia del océano Pacífico y ser el primero salido de una imprenta y como le comenté anteriormente, bautizar a América, que aparece finita y larga, miren a la izquierda del mapa. Y el mapa más antiguo, grande y completo, ¿cuál es? Las herramientas digitales han logrado lo inimaginable y hoy podemos conocer exactamente cómo era la representación del mundo de un cartógrafo italiano del siglo XVI. Gigantesco y a todo color, lleno de detalles lo podemos observar. Urbano Monti, un geógrafo y noble de Milán, Italia, es quien creó en el año 1587 este mapa del mundo, lleno de ilustraciones y complementos que lo transforman en una obra de arte. El original fue dibujado en 60 hojas de papel que, ensambladas sobre una superficie de madera, según las instrucciones de Monti, crearían una titánica representación del mundo. Sin embargo, a causa de sus dimensiones, siempre se mantuvieron encuadernadas dentro de un atlas. Ahí vemos una imagen, un grabado de Urbano Monti. David Ramsey, del Stanford's David Ramsey Map Center, actualmente, escaneó las páginas y las transformó en la enorme representación que hoy está disponible digitalmente. Así, por primera vez, es posible ver el mapa de Monti, tal y como él quería que lo hiciéramos, con un diámetro real de 3,5 metros. El mapa está alineado a una proyección asimutal polar norte. En palabras simples, el polo está en el centro, y la idea de Monti era poner un pivote allí para que toda la representación girara en torno, a modo de disco girator. Dentro de los detalles del mapa, Monti dibujó ocho islas alrededor de la circunferencia, que parecen más bien masas continentales, a causa de la proyección. Y una de ellas representa a Tierra del Fuego, este lugar al extremo sur de Chile y Argentina. Había sido visto por primera vez, hace algunas décadas, por Fernando de Magallanes. El mapa es precioso. Continuando con la historia de la cartografía, los chinos también sabían sobre América. Faltaba que aparecieran los chinos en estas historias antiguas. A pesar de que algunos podían creer que China, al estar alejada, no conocía sus nuevos descubrimientos en el mundo, se equivocan. Los contactos existían, y las noticias corrían de un extremo del planeta a otro, aunque, por supuesto, tardaban muchísimo. Kunyu, Wanggu, mapa de los 10.000 países de la Tierra, es la primera representación gráfica china que da cuenta del conocimiento del continente americano. ¿Y cómo lo sabían? Resulta que en el año 1583, un sacerdote jesuita llamado Mateo Ricci llegó a China, y estableció allí una misión cristiana. Obviamente, se ocupó de contar a la corte imperial sobre los nuevos descubrimientos geográficos de los navegantes y exploradores del siglo. Como epíteto de esta experiencia, fue creado este mapa, el mapa de los 10.000 países de la Tierra. A la izquierda pueden ver el mapa elaborado por Julio Aleni, basado en el precedente de Mateo Ricci, que lo hizo en China, en colaboración con los chinos, y a Mateo Ricci lo ven a la derecha en esa imagen. ¿Qué nos dice esta representación? Este mapa es una colaboración, entonces, entre jesuitas y artistas chinos, artesanos que con su minucioso trabajo lograron dar identidad a la imagen. Es por eso que está escrito en chino clásico y lleno de detalles, elogios al emperador, descripciones de los continentes, cartas lunares, anotaciones sobre diversos lugares del mundo, una reseña sobre el descubrimiento de América, la explicación del sistema de meridianos y paralelos, y la representación del movimiento de los planetas. Una de las cosas más interesantes es que China se encuentra dibujada justamente en el centro del mundo, pues China quiere decir el Reino del Medio. Todo este relato que les estuve haciendo de algunos mapas que estuvimos viendo antiguos, pertenecen a un artículo publicado por María Jesús Martínez Conde, en el 2018, en el diario digital, en definitiva. Hasta ahora vimos cartografía, y los mapas son artísticos, en definitiva, por eso hablamos de mapas del arte. Pero hay tres puntos que vamos a tocar acá. Sería, por un lado, la cartografía antigua, con sus mapas tan artísticos. Por otro, lo que sigue ahora, que son los mapas que han inspirado a los artistas. Y por último, la artografía, que es una disciplina que utiliza mapas para hacer arte, y eso es más contemporáneo. Entonces vayamos a la segunda parte, que son los mapas que han inspirado a los artistas. Los mapas también inspiraron el arte. Hay muchas obras pictóricas en las que se muestran mapas, y estos mapas desempeñan un papel importante en las mismas. No son meros elementos decorativos. En el año 1533, Hans Holbein, el joven, famoso pintor del renacimiento norteño, del norte de Europa, pinta Los Embajadores, el cuadro que estamos observando. El cuadro también se llama, en realidad, con el nombre de los dos personajes que están ahí, de Jean de Dinteville y Georges de Selber. Es una pintura, dijimos, como de Hans Holbein, el joven. Actualmente en la National Gallery de Londres. Es una de las obras maestras del pintor y de la pintura en general, obviamente. Triplemente importante por sus resonancias pictóricas, por su riqueza simbólica, y por su excelencia plástica. Incluye un raro objeto en primer plano, que fue algo misterioso durante mucho tiempo. Fue en el siglo XX, cuando un historiado del arte, Jurgis Malthusaitis, descubrió que esta forma, que ocupa el primer plano, y lo ven como una especie de figura en escorcio e inclinada en la pintura, es lo que se llama frecuentemente hueso de sepia, siendo, de hecho, una anamorfosis de un cráneo humano. Esta pintura es dentro del género pictórico, vieron que hay géneros en la pintura, ¿no? Paisaje, desnudo, retrato, se llama vanidad. Es una vanidad, la vamos a describir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los embajadores de Hans Holbein, del año 1133, un óleo sobre tablas de roble, pertenece al Renacimiento, fuera de Italia, mide 209 x 207 cm, o 209 x 207 cm, y se encuentra en la prestigiosa National Gallery de Londres. Acerquémonos, miren, porque ahí está la geografía y los mapas. El detalle del globo en esta obra tan maravillosa. El globo en sí fue del cartógrafo Johan Schoener, del año 1523, y ahí vemos que cartografía y arte van de la mano. Volviendo al cuadro, el paneo general, aparte está pintado exquisitamente con unos detalles increíbles de texturas, típicos de este tipo de pintores del norte, con exacerbación de las texturas, la alfombra, los damascos, los brocatos, las pieles, y por supuesto los metales también, con miselada muy plana, muy diluida, donde inclusive en la misma pintura hay una suerte de otro género metido adentro, que es la naturaleza muerta, por la cantidad de objetos que se van colocando. Muestran opulencia, muestran poderío. El hecho de colocar este tipo de objetos como un globo terráqueo indica que eran navegantes, que comercializaban, que traían todos estos productos de otras tierras lejanas, y mostraban ese poderío. Hermoso. Miren que el nivel de detalle, observan arriba lo que son los libros. Estamos hablando de una pintura. Pero hay más, hay más, porque el anterior es del Renacimiento. A esta viene el barroco, que exacerba aún más con lo que tenga que ver con este tema de las naturalezas muertas, los objetos, y por supuesto, el género de vanitas, ¿no? Vanitas, vanitatum se llama. Aproximadamente está fechado la obra en el 1640-1647, recordando que el barroco es el siglo XVII. Antonio de Pereda está en el Museo de Arte de Viena. ¿Y qué vemos en la obra? La fama, esa figura humana alegórica, sostiene un camafeo con la efigie de Carlos V, y señala hacia un globo en alusión a las amplias posesiones imperiales. Siempre estas naturalezas muertas con personajes, estas pinturas de género tan importantes, en este caso vanitas porque está presente estas calaveras no humanas, justamente muestran este poderío, esta navegación comercial que tenían estos pueblos. Miremos más de cerca. Y describamos, en definitiva, qué es las vanitas. Tratan temas como la futilidad, la caducidad de la vida, vacuidad de los placeres mundanos, la fugacidad del tiempo. El elemento central de esta obra es el ángel ad monitor, que mira hacia el espectador, admitiéndole de la vanidad del mundo, a señalar la esfera del mundo, miren como la señala, y cargarle el camafeo con la efigie de Carlos V, interpretándose esto como si dijera, que el señor del mundo también le llegó a la hora, que el señor del mundo quiere a Carlos V. En la fecha en que se realizó el cuadro, el imperio de Carlos V se encontraba ya en decadencia, subrayándose así la idea de que las familias gloria mundanas, al final, se disipan y la memoria se pierde. Los otros elementos que nos encontramos en la obra, ayudan a reforzar el mensaje que da el ángel ad monitor, y podemos dividirlo en dos, las vanidades mundanas del lado derecho de la mesa, fíjense, y los despojos del mundo del lado izquierdo. Unos detalles de esta obra increíble. Esfera del mundo, efigie de Carlos V, y la medalla del emperador Augusto. Observan qué calidad tienen las texturas y la exacerbación de demostrar qué materiales cada uno, las perlas, el oro, las cadenas, el terciopelo, y el globo terráqueo que está precioso. Esto entonces sería, dentro de lo que estamos observando de mapas del arte, no sería cartografía, sino serían los mapas que han inspirado a los artistas. Y ahora queda, por ver, vamos a ver muchos ejemplos, y esto ya es contemporáneo, la artografía. La artografía, el arte cartográfico o arte con mapas. Los mapas forman parte de nuestra existencia, y aunque hoy en día siguen formando parte de nuestro día a día, lo cierto es que lo digital ha hecho que en ocasiones ya no tengamos los mapas físicamente a mano en las escuelas, en las aulas, por ejemplo, como era habitual en un pasado no tan lejano. Y aquí estamos presentando, mira, el artista marilenio Fernando Vicente, que nació en el año 1963, un artista contemporáneo, toma láminas antiguas de esos mapas que formaban parte de nuestro entorno, es decir, justamente de la cartografía, y los escolares también, y pinta sobre ellos, aprovechando las formas de los territorios representados en los mismos. En sus obras hay mapas de todas partes del mundo. Así nos encontramos desde mapamundis, hasta mapas de la península ibérica, México, Gran Bretaña o Japón, pasando por mapas de continentes como África, Asia, Oceanía, América del Norte y del Sur, e incluso mapas de las regiones polares. De formación autodidacta, sus primeros trabajos como ilustradora aparecieron en la primera mitad de la década de los ochenta, en plena movida madrileña, las revistas Madrid, donde publicaría de forma continuada tanto en el ámbito de la ilustración como de la historieta. Y La Luna de Madrid, tras ese primer período durante cerca de una década, dejó de lado la ilustración como su principal actividad profesional para pasar al sector de la publicidad, donde sería director de arte en diferentes agencias. De vuelta al mundo de la ilustración, desde el año 1999 hasta la actualidad, publica asiduamente en el diario El País y sus diversos suplementos, siendo de especial importancia sus colaboraciones en el cultural Babelia, y gracias a este trabajo ha ganado tres premios Award of Excellence de la Society for News Design. Sus diseños han aparecido también en revistas como Europa Viva, Ronda Iberia, Lápiz, Rock Deluxe, Vogue, Playboy, Gentleman, Letras Libres, Interview, Cosmopolitan y DT. La técnica empleada por Vicente es la misma tanto para la ilustración como para la pintura. El acrílico, cambiando únicamente el soporte, el papel en primer caso y lienzo en el segundo. Igualmente, Fernando Vicente trabaja siempre de pie, frente a un gran caballete, incluso en el caso de la ilustración. El uso de la computadora se limita, cuando es necesario, únicamente al acabado final. Tipografías, aplicación de colores, de fondo. Estamos viendo aquí la obra Paleo Cranium. Es un cráneo humano que se adapta a la fisonomía del mapa del África. Esto es todo artografía. La obra como pintor de Fernando Vicente se caracteriza por la presencia constante de la figura humana, combinado con otros elementos que la autora ha ido coleccionando a lo largo de su vida. Así de las cuatro series principales que agrupan su obra pictórica, Anatomías está pintada sobre mamas, Atlas sobre láminas mecánicas de taller, y Vanitas y Venus usan láminas anatómicas, teniendo estas dos últimas como referencia respectivamente a las fotografías de la moda de los 50, y a los grandes temas de la pintura clásica. Aquí vemos un mapa del África, mapa sentimental. Es precioso realmente. Como adapta a la figura humana. Otro más, penivético, siempre estamos viendo la obra de un artista contemporáneo que hace ortografía, Fernando Vicente. Artista español, ahora vamos a ver de otros orígenes. Baño, un desnudo aquí, también de Fernando Vicente, en forma como un mapa. Pero hay también animales y son realmente preciosos. Miren, tenemos el mapa de Argentina y aparece como si fueran los colmillos de mamífero acuático, ¿no? Como una morsa. Y del otro lado podemos ver, justamente de la zona de la Baja California, una marzopa o un delfín. En las pinturas de Fernando Vicente aparecen normalmente, como hemos visto recién, animales y personas. Motivo por el cual nos recuerda, vamos más para atrás todavía, un atlas muy especial que se publicó en el año 1868 en Londres, cuyo título era Geographical Fund, Being Humorous Outlines of Various Countries. Este libro consta de 12 mapas antropomórficos dedicados a 12 países de Europa. Es decir que la ortografía, y me corrijo porque les dije que era por contemporáneo, se da también con un inicio en el siglo XIX. Por supuesto que el boom de la ortografía se da ahora, pero tenemos estos antecedentes y seguramente Fernando Vicente bebe también de estas fuentes. Ahí tenemos una imagen de una de las ediciones de Geographical Fund vintage, de las cuales pueden conseguir para adquirir en la red. Y ahí vemos cómo era este atlas Geographical Fund, repito, el año 1868. Primero a la izquierda un mapa antropomórfico de Escocia, y a la derecha un mapa antropomórfico de la península ibérica, Portugal y España. Todo esto pertenece al anterior libro, este atlas geográfico humorístico, diríamos, satírico, si quieres, muy colorido. Continuando, a ver, Geographical Fund dice, a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora no hay un mapa previo sobre el que pintar la imagen de la persona o animal, sino que el propio dibujo con la forma humana correspondiente es el que determina la forma del mapa. ¿Ven la diferencia? En los que vimos de Vicente, la figura humana se adapta, o la figura animal se adapta al mapa del continente, del país. En este caso es la figura la que condiciona que se convierta en un mapa. Eso es muy interesante. Cada uno de los personajes está vestido con un traje típico, jugando con los estereotipos, y sus cuerpos retorcidos dan forma al país al marcar sus fronteras naturales o políticos. Y vemos uno, ven, de Prusia. Obvio, siempre con alusión a armas, a ejército, ejército prusiano, conquista. Este Atlas, continuando, este Atlas, este fan Atlas, este Atlas fue publicado en el año 1868 por Aleph, que era el seudónimo del Dr. William Harvey, con un objetivo educativo. La idea de Harvey era que el uso de figuras humanas y el tono humorístico de los mapas podía ayudar a los estudiantes a interesarse por información geográfica, que se estudiaba en clases sobre estos países europeos. Antes de este Atlas, y también después, se han realizado más mapas antropomórficos, y con un toque humorístico, varios durante la Primera Guerra Mundial. Pero dejemos estos para otra ocasión, y continuemos con más artistas que utilizan los mapas en su obra. Para que hay mucho para averiguar, sería muy extenso, pero tener un panorama, miren qué linda este, de Italia. Y ahora sí, son artistas contemporáneos. La técnica de pintar sobre mapas, estamos en artografía. Va ya existente, está también utilizada por otros artistas, como el joven artista británico Ed Furber, nacido en Southampton en el año 1889, joven, que realiza retratos sobre mapas. La cartografía es fundamental en el trabajo de Furber, quien en su página web, que pueden indagar, separa su obra en dos grupos, la obra cartográfica y la no cartográfica. Los mapas utilizados por Ed Furber, a diferencia de los que ya vimos de Fernando Vicente, corresponden a mapas de territorios más pequeños, de escalas más pequeñas. Este mapa es un mapa, por ejemplo, de la zona de los lagos ingleses, en particular el lago Windermar, que es el que Vicente trabaja con continentes, y aquí ya Ed Furber se remite a sectores más pequeños. Es muy del dibujo esto, aunque también realiza retratos sobre otro tipo de mapas, como son los mapas celestes, un mapa ya de corte planetario, astronómico, divino. Este es La Vía Láctea, de Milky Way, del año 2003. Estamos viendo la obra de Ed Furber, que tiene, por supuesto, una precisión de dibujante técnico. No es casual, miren, hay estilográficas. Trabaja con utensilios y elementos del dibujo de planos. Ferber comenta en una entrevista que la idea de realizar retratos sobre mapas de territorios está transmitiendo la idea, miren qué interesante esto, de que los seres humanos somos producto del territorio en que vivimos. Exactamente. Aquí tenemos uno más de cerca, ya aparece un mapa de estos que uno consulta para ver a qué calle uno tiene que ir, y tiene unos labios. Un resumen así rápido para que vean qué bellos que son, aunque también, bueno, al igual que hace Vicente, Ferber trabaja también continentes, pero se remite más a sectores, ¿no? A sectores de ciudades, o a sectores más reducidos de territorios. Continuando con estos artistas contemporáneos que hacen artografía, Curtis Geret es la firma de un grupo de artesanos del metal que trabajan para la empresa Artisan House, fundada por Curtis Freyler, Curtis Freyler, y Jerry Fells en el año 1963, quienes realizan esculturas y accesorios domésticos en metal, entre los que se destacan una serie de esculturas metálicas que son mapamundis, realizados en base a diferentes mapas, sus correspondientes proyecciones cartográficas. La primera escultura en metal del año 1981 es el mapa de un mundo realizado con la proyección homolocena de Gould. Esta es una proyección iso-real, es decir, preserva el área salvo la escala. Y por ello es un mapa muy utilizado en los medios de comunicación, así como en publicaciones en las que se quiere transmitir diferentes tipos de información, ya sea cuestiones científicas, tipos de vegetación, clima, producciones de metales, contaminación, tipo de vegetación, etc. O culturales, lenguas, religiones, etc. De hecho, este es un tipo de mapa muy utilizado por la National Geographic Society. Ahí está, seguramente lo deben haber visto. Es una escultura de metal del mapa homoloceno de Gould, de Curtis Geresta, esta sociedad de estos dos artistas, y esta que se reúne para trabajar de esta manera con metal. En este caso particular, esta obra es del año 1981 y es muy difundida. La siguiente escultura de un mapa mundi-metálico para colocar en la pared está realizada por la proyección de Winkle Triple, que es la que se utiliza fundamentalmente la National Geographic para sus mapas del mundo informativo. Por eso son tan bonitos los mapas de las publicaciones de la National. Esta proyección no preserva ninguna de las propiedades métricas importantes, como ángulos, áreas o geodésicas. Pero la deformación no es muy grande y mantiene bastante bien las formas. Este que estamos viendo es escultura de metal del mapa de Winkle Triple, también por Curtis Geresta. Y ahora conozcamos una artista femenina, Vina Saini Kalat, nacida en Delhi, en 1973. Es una artista visual india, actualmente vive y trabaja en Bombay, y en sus trabajos realizados con cables eléctricos, los alambres que suelen servir como conductos de contacto que transmiten ideas y información, se convierten en enredos laboriosamente tejidos, que se transforman en alambres de púas como barreras. Su serie en curso, que utiliza la sal como medio, explora la tenue pero intrínseca relación entre el cuerpo y los océanos. Rina Saini Kalat tiene una instalación que consiste en un mapa mundi realizado con cuerdas sobre una pared, donde además algunas de las cuerdas representan los movimientos migratorios del mundo, que son una enriquecedora fuente de intercambio cultural, además de tener otro tipo de implicaciones sociales y económicas. Aquí la vemos a una obra del artista con un espectador que la admira, sin título, mapa-dibujo del 2011 del artista Rina Saini Kalat. Ahí se lo ve todo unido con estos cables. Pero hay un artista aquí de mi tierra argentino, Guillermo Cuitca, el artista argentino que traza mapas. Guillermo Cuitca, pintor nacido en Buenos Aires, Argentina, en el año 1961, es una relevante figura en la historia del arte latinoamericano, muy cotizado por cielo. Conocido por sus mapas y plantas arquitectónicas, Cuitca exhibió su trabajo en los museos más importantes y forma parte de las colecciones más prestigiosas, incluyendo el MET, el MOMA, The Art Institute of Chicago, la Tate Gallery, el Stedelijk Museum, y el Museo Kirsborn y Jardín de Esculturas. Su trabajo ha sido incluido en un gran número de exhibiciones internacionales, incluyendo en el 2007 la Bienal de Venecia. En mayo del 2009, el Dallas Center for the Performing Arts comisionó a Cuitca diseñar el telón para el Winspeer Opera House. Sí, también diseñó el telón para el Teatro Colón acá a Buenos Aires. Me interesa la pintura, nos dice cómo que se expande. Pero esa expansión no necesariamente tiene que ver con el volumen, con el salir fuera de ella. Me interesa la exploración de los límites dentro de la pintura. Es contemporáneo pensar la extensión dentro de ella, nos dice. Recibió dos premios Conex en el año 1992 y 2002, premios locales. Ambos como uno de los cinco mejores pintores de la década en Argentina. Y ahí vemos sus instalaciones. Un artista contemporáneo que hace instalaciones, en este caso con colchones. El artista argentino Guillermo Cuitca cosechó un récord de venta. Una de sus obras durante la subasta de arte latinoamericano realizada por la Casa Cristis en Nueva York. La obra, llamada Dendak Praha, un tríptico de colchones a los que dibujó mapas de Europa. Fue vendida por la friolera de 511.500 dólares. El precio más alto pagado para una pieza clave en la carrera de un artista contemporáneo. Esta obra, realizada en colchón y pintada en acrílico, fue hecha en el año 1989, con motivo de la participación de Cuitca en la Bienal de Arte de San Pablo. Y también se expuso en otras exposiciones, como vamos a ver, en el 2016. Aquí la vemos expuesta en otras locaciones. Estas son las instalaciones que hace justamente el arte contemporáneo. Y sus series pictóricas han ido al compás de sus propios cambios, pero también de las situaciones históricas. Nos cuenta. Así ocurre con Nadie Olvida Nada, del año 1982. En pleno conflicto bélico por la Guerra de Malvinas, para esta serie se encierra en su estudio, utilizando como materiales para sus obras lo que encuentra a mano, puertas, maderas o telas. Es una serie muy intimista, pero también con una visión política e histórica del mundo, representando una y otra vez la cama como imagen central. Mujeres y escenas desoladoras. La cama, el lugar donde dormimos, es un símbolo que lo ha acompañado en su obra, como la instalación sin título del año 92, que representa 52 colchones pintados con mapas. Y nos dice, yo vi en la cama como casi un vehículo en el cual moverme a través de las experiencias humanas, a través de mi obra, como si la cama tuviera alas o rueditas, digamos. La imagen no tiene ni una cosa ni otra, es un rectángulo con patitas, pero sí tiene potencial de moverse a través del tiempo y del espacio. Es brillante la deducción que hace. Ahí se ve el acercamiento de estos colchones pintados con acrílico, con mapas europeos que forman la instalación, y bueno, nuevamente cómo se describiría esta obra, acrílico sobre colchón y patas de madera. En realidad es un somnier pintado, pero es brillante la idea, brillante cómo queda. Por supuesto, no se cuelga. Esto es una instalación. Ahí se lo ve al artista, hay un catálogo de sus tantas exposiciones en el taller. Y ahora vamos a ver la obra de artistas femeninos, pero en otro lado. La Real Sociedad de Grogiografía de Londres pidió a los artistas contemporáneos. Susan Stockwell y Agnes Poitevin Navarra explorar diversos temas a través de mapas y fotografías. Bajo el nombre Compas Creativo, la exposición analiza temas como migraciones, identidad, género y economía global. Temas realmente muy candentes, actuales. El trabajo de Poitevin Navarra incluye un mapa de Londres, construido de las aspiraciones y logros de sus presidentes, capturados individualmente y compartidos entre los 33 distritos de la capital inglesa. Por su parte, Stockwell trata las cuestiones del poder de la economía global y las historias coloniales en su serie Mapas de Dinero, en un complicado vestido victoriano que estamos viendo a la izquierda. Este vestido está hecho de un mapa del mundo, con los países y continentes cuidadosamente colocados, que los relaciona con los órganos del cuerpo humano. Además, el mapa de Afganistán, hecho de dólares cocidos, es un sutil comentario sobre el imperialismo estadounidense. Según sostiene el artista, nos cuenta. Me di cuenta de que hacer mapas es un lenguaje por sí solo y muy poderoso, por lo que hacer un vestido de mapa sobre el poder y la posesión es trastocar el material y hacer que la gente lo mire diferente. De todos modos, el vestido es precioso. Ahí está. Vestido colonial de Susan Stockwell, del año 2008. Mapas en papel colección de la Casa de la Historia Europea, de tamaño natural. En Bruselas está esto. La acumulación, la transformación, los detritos, los escombros, los materiales cotidianos, son temas recurrentes en el trabajo de Susan Stockwell. Meticulosamente elaborado humano, la benigna y sublime belleza del trabajo, desmiente los efectos devastadores de nuestra cultura y nuestro papel en darle forma. Mire más de cerca y uno se enfrenta a una urgencia cultural de proporciones globales. La colonización política y cultural, la globalización del desperdicio y el consumo, son reconfigurados por el trabajo de Stockwell en un nuevo ecosistema enconado del significado que se filtra lentamente como el aumento del nivel del océano. Esa es la metáfora que se hace. Esto que acabo de leerles es del texto de la exposición el lado B, ecología Taipei, en Taiwán, del año 2008. Ahí se ven los detalles, miren qué hermoso. El cinto en la altura de la cadera con una flor, todo hecho de papel. Hay una parte de tela, pero esto está hecho de papel. De ahí la vemos al artista Susan Stockwell, artista británica, contemporánea, descrita como una escultora que realiza un trabajo sutilmente político sobre los materiales y su contenido, historias inherentes, con la injusticia y la desigualdad como temas generales. Su trabajo aborda cuestiones políticas, sociales, ecológicas, feministas, utilizando sus motivos y metáforas característicos de mapa, pila, vestido, dinero, componentes de computadora reciclados y otros materiales y productos cotidianos. Ahí se la ve al artista en su taller observando la obra en ejecución con un montón de piezas de reciclaje, un planiferio en relieve. Volviendo al vestido, el vestido se llama Territory Dress, lo vuelvo a repetir el nombre del artista, Susan Stockwell, es del año 2008 el artista, pero aquí fue expuesto en el 2019 en una colección de Amsterdam. Así que, bueno, va itinerante esta magnífica obra tan atractiva. Bueno, como vestido victoriano, sí, tiene polizón, corsé, y todo lo que usaban las mujeres en el siglo XIX. Miren qué detalle bonito la parte de la casaca, se puede ver la parte del canesú alto del vestido. Y esto es muy interesante, ven, es como que hay un submundo dentro del propio planiferio este hecho vestido, que puede haber una metáfora de lo que recién comentábamos de la elevación del agua, de los océanos, todos sepultados por el agua. Excelente obra, muy atractiva. Por supuesto, divina al final de la cola del vestido, está hecho con tela. Y también con algunos accesorios que se atribuyen al lugar donde está el mapa correspondiente. Bueno, también Susan Stockwell hace obras con mapas siempre, estamos hablando de artografía. Se llama America and Empire State del año 2010, billetes de yuan chino e hilo de algodón. La medida 63 por 82 por 5, tiene espesor esta obra, y está enmarcado. Pero hay otro más del África, miren, siempre con billetes chinos. Susan Stockwell, África 2012. Billetes e hilo de algodón, enmarcados 65 por 74 por 3,5 de espesor. Y la otra artista que mencionamos antes, de la cual surge esta propuesta de la Royal Society, es Agnes Poitevin Navarra. Su práctica artística desafía las percepciones de habilidades cultural, lingüística y racial. Ella da un gran giro. Hay diagramas, mapas, objetos en arcilla, fotografías para cargar estos artefactos funcionales, educativos y recreativos con un simbolismo subversivo. La belleza y la naturaleza lúdica de su trabajo existe en marcado contraste con el subtexto político más profundo que destaca. Se invita al espectador a leer y descifrar capas de significados a nivel consciente e inconsciente. El tema, la complejidad de la interacción humana y sus efectos geohistóricos. Poitevin Navarra se está centrando en su proyecto Proust Cuestionaire, una serie de mapas anecdóticos de Londres titulados El conocimiento, tierra de sabiduría y tierra de logros, que buscan, destacan patrones de sabiduría colectiva. Se graduó en una maestría de artes en la Slade School of Fine Art en el año 1997, y desde entonces ha estado exhibiendo a nivel local, nacional e internacional. Pero vamos a pasar dentro de la ortografía, que es la parte más vasta de esta charla, imaginar mapas de ocho ciudades ilustrados por ocho artistas favoritos. Es decir, los artistas no los hicieron, pero un ilustrador, aquí está la fotografía ahí con estos juegos de luces fosforescentes, Ilias Sounas, que sí, se imaginó cómo estos grandes artistas podían haber hecho mapas de ciudades. Vamos a verlos. Entonces, el ilustrador es, el que diseña es Ilias Sounas. Pero las obras, ¿cuáles son? Empecemos con Yayoi Kusama. ¿Quién pintaría un mapa de Tokio con lunares? Claramente, Kusama. Aparte de ser una de las grandes figuras del arte pop, también plasma su creatividad en otras facetas como la escultura, las performances e instalaciones. El cine, la moda o la poesía. Sus obras son psicodélicas, coloridas y con lunares. Así hubiese diseñado, según este diseñador, Yayoi Kusama, el plano para no perderse por la capital nipona. Sí, lleno de lunares. Precioso, muy llamativo, muy pop. Continuando con esta idea que tiene este diseñador, le toca el turno a Bansky, que es el seudónimo del cual se esconde un, diríamos, un grafitero muy conocido del street art británico y del art urbano mundial. Sus grafitis son polémicos, reivindicativos y con ellos, aborda temas propios de la vida moderna, como la cultura de consumo, la política, la discriminación o las redes sociales. A golpe de plantillas y spray, así hubiera pintado Bansky el mapa de Londres, tal y como lo hacen las calles de la capital inglesa. Bansky, nacido en Bristol en 1934, es el seudónimo de un grafitero británico. Estuvo en el documental llamado Salida por la tienda de regalos, pero se desconoce otros detalles de su biografía. Según su estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en marzo del 16, Bansky podía ser un hombre llamado Robin Cunningham. También se lo ha especulado que Bansky será el suizo metre de Cazón, metre de Cazón lo niega en su sitio web. En fin, sabe evadir no su identidad. Bansky oculta su identidad real a la prensa general, a la policía y a sus seguidores. Pero esto no impide que variados medios de comunicación publiquen cada cierto tiempo teorías sobre su verdadera identidad. A ver cómo hubiera planteado, según la idea que tuvo este escenario gráfico, este artista Bansky, el hombre. Sí, como diríamos, casi como un grafiti. Continuando con esta brillante idea de asociar artistas con posibles mapas, cómo los hubieran hecho. Bueno, toca el turno a Leonardo da Vinci, 1452-119, larga vida con Leonardo, genio universal. Florencia vio crecer uno de los mayores artistas de la historia, Leo da Vinci, Leonardo da Vinci. Pero no solo dominaba a la perfección el arte del pincel, sino que también fue un genial escultor, arquitecto, ingeniero militar, anatomist, y también planeó tratados sobre pintura, agua, mecánica, crecimiento de plantas y muchos otros temas. Y sí, también dibujó mapas, sí, sí, por supuesto, proporción y perfección. Entonces, eso tendría que haber sido un poco la premisa para ver cómo él hubiera hecho un mapa con todas estas características. Estas hubieran sido las herramientas para pintar a su querida Florencia. Bueno, así es como se lo imaginan este diseñador que hubiera pintado Leo da Vinci a Florencia. Muy matemática, muy geométrica, muy bien calculada. También Van Gogh, también se lo imagina para Van Gogh. En Amsterdam se encuentra el Museo Van Gogh con la colección del artista con más de 2.200 pinturas, alrededor de 500 dibujos. El genial post impresionista holandés ha dejado huella con sus cuadros de colores intensos, preciosos contrastes, espirales y gruesas pinceladas. Van Gogh se trasladó a Amsterdam en el año 1877 con el objetivo de estudiar teología. Y aunque sus deseos se vieron frustrados, al menos pudo descubrir la belleza de este inspirado de la ciudad, a la cual se le dedica este plano. Que no lo pintó Van Gogh, no. Pero tal vez hubiera sido así que lo hubiera pintado. Con mucho color amarillo, fuerte, pinceladas pastosas, de esas que costaba tanto que se secaran los cuadros de Van Gogh. Como dicen los lirios, que tardó un mes en secarse. Hermosa obra, todo vibrante, todo en movimiento, flameando la pincelada como hacía Don Vincent. Le toca el turno ahora David Hockney, uno de los precursores del arte pop británico. Desde los años 60 ha mantenido un estrecho vínculo con Los Ángeles, donde estableció su nueva residencia. Es famoso por sus cuadros de colores brillantes y por su obsesión por pintar piscinas. El artista plasmó la belleza de los paisajes de California en sus obras de tonos intensos. Como él hubiera pintado el mapa de Los Ángeles, así lo hubiera hecho. Como una especie de guía para turistas donde verlas, donde ir a comprar rodeo drive, donde ver bien la casa de tal o cual artista, o puntos importantes a visitar. Bueno, buenísimo. Interesante todo lo que plantea este diseñador gráfico. Nos falta uno más para ver, pero nos vamos repasando para que vean qué maravilla. O sea, qué ingeniosa la idea de pensar cómo serían representados los mapas por estos artistas. Les recuerdo el nombre del ilustrador, Elias Sounas. Bueno, y nos queda por ver, continuando acá el recorrido, por artografía. Una artografía muy contemporánea. Es una rama, diríamos, del arte contemporáneo. Bueno, nos queda por ver a Andy Warhol y otro artista más australiano. Marilyn Monroe y latas de sopa Campbell, es decir, Andy Warhol, es lo más emblemático de lo primero que uno le viene a la mente. Otros de los íconos universales del arte. Fue capaz de convertir objetos de la vida cotidiana y estrellas del cine y música en protagonistas de un sinfín de exposiciones. Fue en su estudio de Nueva York, de Factory, la fábrica, donde el artista desarrolló su creatividad. Era un loft donde se establecía un loft en la vieja fábrica. Aunque a Warhol le gustaba perderse sin dumbo por las calles de Manhattan, este hubiese sido el mapa con su sello. Infaltable la lata de sopa Campbell, obviamente. Y bien pop, con colores muy rabiosos. Y nos queda el artista Sidney Nolan. Los viajes para Australia fueron la fuente de inspiración de los cuadros de Sidney Nolan, uno de los grandes artistas modernistas del país. Paisajes del campo, la selva, la tradición, la historia australiana, han marcado la obra del pintor. Su primera exposición individual fue en el año 1940, en Melbourne, su ciudad natal. Qué mejor candidato para dibujar, hipotéticamente, su mapa. Ahí está. La ciudad de Melbourne. Por supuesto, el color pregnante es el amarillo, ya que Australia es un país seco. Vieron casi desértico, en muchos puntos. Es así como lo plantea Sidney Nolan. No lo plantea Sidney Nolan, sino lo plantea el diseño gráfico, que se imagina cómo lo pintaría. El otro que nos queda es William Kentridge, que es un artista sudafricano famoso por sus collage, trazados a carboncichos, grabados y películas de arte, que hace filmando el proceso de creación de sus dibujos. Nacido en Johannesburgo, William Kentridge recurre frecuentemente en sus obras a temas sociales como el colonialismo y el apartheid. Y así se hubiera imaginado la ciudad Johannesburgo. William Kentridge. Y volviendo a los mapas concretos, los que se encuentran con identificación, inclusive, diríamos, con características históricas, el mapa utilizado por los polinesios, más concretamente, Marshalleses, de las Islas Marshall, para viajar entre islas. Este mapa posee información sobre la localización de las distintas islas y poblaciones, las corrientes oceánicas y el oleaje. Todo eso está condensado en este mapa maravilloso de este arte de la Polinesia. Y ahora vemos un poquito de mapas que están de moda en Internet, del mundo actual, del mundo inmediato que todos tenemos a mano, que es el mundo de Internet. Un clásico de los amantes de mapas en la área de Internet es el mapa de Pangea, con los países actuales. Bueno, Pangea fue un supercontinente en la prehistoria de la época de los dinosaurios, pero casi siempre se lo ve representado con diferentes continentes, pero ahora se lo ve con los países directamente. Sigamos a ver ahora un poco los datos en este GIF, que los GIF también son parte del arte actual, la separación animada de Pangea. Pangea fue el gran supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 335 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace unos 175 millones de años, comenzó a fracturarse y a dispersarse, hasta alcanzar la situación actual de los continentes en un proceso que aún continúa. Así que bueno, este supercontinente dio inspiración para uno de los mapas más populares en Internet, que es el mapa de Pangea, con los países actuales. También hay mapas de la cerveza en Europa. Mapas, diríamos, que son más bien de diseño gráfico, ¿no? Muy interesantes. Los mapas lingüísticos gustan mucho, pero este, al mezclar lingüística y cerveza, aún más la palabra cerveza con los distintos idiomas europeos agrupados por aquellas que utilizan la misma raíz. Ahí se ve la ubicación del mapa cervecero europeo. También lo hay para pelirrojos y rubios. Fíjense qué interesante. Hay mapas para todo hoy en día. Por supuesto, los pelirrojos se ubican en la zona de Irlanda y en la zona norte de Inglaterra, y en alguna otra zona más del continente europeo, más entrando para el lado de Rusia. Y también los rubios, fíjense los diferentes graduantes, 80% más, dice el mapa, por supuesto, en los países escandinavos. Pero también hay mapas de todo, ¿eh? Miren, mapas de la población de lobos en Europa. Los gatos gustan, los gatitos incluso mucho más. Si el mapa hubiera sido con gatitos en vez de con lobos, quizá hubiera roto internet. Este es un mapa interesante sobre los queridos y temidos lobos. Fíjense cómo se van ubicando. Y hay zonas donde, como dice ahí el mapa, zona verde intenso, son permanentes, la población de lobos, ocasional un verde intermedio, y cuando es un verde pálido, aparecen los lobos individualmente como animales sueltos, pero no como manada, ¿no? Así, bueno, también hay un mapa con lobos. Y en todos lados hay lobos sacando, cruzando ahí el Canal de la Mancha, no hay en Inglaterra y en Irlanda, pero hasta en España podemos encontrarlos. Muy densamente ya avanzando hacia el interior del continente euroasiático. Pero también hay mapas sobre mitología. Este mapa fue diseñado por Simon Davies. Tiene algunas críticas, según pude indagar en internet, pero está muy colorido y muy interesante con todas las mitologías, en primer paneo, las mitologías mundiales. Y este mapa me llamó muchísimo la atención. Es un mapa con el número de estrellas visibles en cada lugar de Europa. Contar el número de estrellas visibles en un lugar concreto es una forma rápida de medir la contaminación lumínica de un lugar. Saben que en las ciudades es muy difícil ver los cielos estrellados por la contaminación de luz de las ciudades al encender los faroles de noche, la iluminación de la urbanística. Y fíjense ahí donde indica que se ven estrellas visibles de 1300 a 1900 en cantidad en las zonas que están pintadas en negro. Por supuesto, en las cúspides de las montañas. Es el único lugar donde podemos ver a pleno la Vía Láctea. En cambio, hay lugares donde se ven poquitas. Están marcadas en un roce intenso. 0 a 200 estrellas nada más podemos ver. Buenísimo este mapa de las estrellas. También para los que les gusta la música, el mapa musical de las bandas británicas. Por supuesto, están los Beatles también. Pink Floyd. Montones de bandas británicas en un mapa. Las grandes bandas británicas. Y por último les muestro este muy psicodélico pintado en el año 2010. Mapa del mundo por Clemens Hasen Schwanzner. Es un mapa muy colorido. Casi vieron con mucho grafismo. Donde aparece hasta los mapas de tráfico de droga y de prostitución. Por ejemplo, se ve en el este europeo también ahí una indicación. Hay también críticas, pero me pareció sumamente colorido, interesante y actual. Para que vean cómo la artografía sigue vigente y siempre va a dar inspiración. Artistas, diseñadores, escultores, diseñadores gráficos. Siempre. Bueno, y dejo aquí la ficha de la conferencia, porque esta es la conferencia grabada en vivo, el viernes 29 de abril, 19.30. Y mapas del arte, cartografía y artografía. Conoceremos también no solamente los artísticos mapas antiguos que vimos al principio, que hablan de las personas que habitaron este mundo en el pasado, que nos abren una visión del mundo y cómo ha ido cambiando con la humanidad. Pero también, como hemos podido constatar, un capítulo especial dentro de la cartografía, que es la artografía o el arte contemporáneo, hecho con mapas, que sigue vigente y que va a seguir dando muchas obras. Muchas gracias. Gracias.